Bueno, es un proyecto de ley que ya fue más bien aprobado en el Congreso Nacional. Lo que hicimos fue darle firmeza a lo que son los límites del Parque Nacional Pico Bonito, límites que ya existen desde hace más de 20 años y en ese sentido pues el alcalde está fuera de tiempo, fuera de orden, con declaraciones pues irresponsables con el tema de los límites y en ese sentido pues yo la verdad que le hemos recomendado que se asesore de mejor manera. Estos límites han sido ampliamente socializados en los diferentes municipios que tienen que ver con Pico Bonito y la ceiba no ha sido la excepción, lamentablemente las corporaciones municipales nunca se han involucrado con el tema de medio ambiente, con el tema de cuando se les convoca este tipo de reuniones.